Y ese fue el tema en el que se inspiró nuestro director, el señor Pedro Gómez, aquí a mi derecha, este muchachito. Pedro Gómez llegó de Ordin, donde hacía mucho frío, por allá en el 1900. Y cuando llegó a Santiago, se encontró con esta calor grandísima, calor humano y calor de la... Y verdad que fue el primer cubano, me dijo. Oye, ¿qué te pasa? Oye, hay que darte un premio, vamos a ver. Mira, premio te voy a regalar a Pedro Gómez para que te lo llegue a parar de tu casa. Bueno, señoras y señores, calor en Santiago. ¡Santiago! ¡Qué calor! ¡Vaya amor! ¡Yo! Caballero que acabó, se ha acabado de llenar, lo que caliente es el sol, yo no puedo volar. Brilla, 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 y me soboca, son las cosas del pudor. El Santiago caliente el puerto, caliente rico y hasta el tambor Y todo el mundo anda diciendo, caballero pecador Y todo el mundo anda diciendo, caballero pecador Candela, fuego, veneno, el calor me está derritiendo Y desde la noche siempre me llamo, cayó un ventrano Candela, fuego, veneno, el calor me está derritiendo Ay, candela, fuego, veneno, el calor me está derritiendo Que no se lo lleve el viento Ay, se lo lleve el fuego, veneno, el calor me está derritiendo Y desde la noche siempre me llamo, cayó un ventrano Y no se lo lleve el viento Que no se lo lleve el calor, cayó un ventrano Ay, candela, fuego, veneno, el calor me está derritiendo Que no se lo lleve el viento Ay, lo que quiero Que no se lo lleve el calor, cayó un ventrano ¡Vamos! Candela, fuego, veneno, el calor me está derritiendo 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 ¡Vamos! 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 Quiero bendito, quédalo rezar Quiero bendito, quédalo rezar Quiero bendito, quédalo rezar Quiero bendito, quédalo rezar hacer mis vientos Rita, la caimana. Bueno, vamos a hacer ahora un tema, fue muy popular hace algunos años por acá, de uno de los compositores más grandes que ha dado la isla para el mundo, de Compay Segundo. Bueno, no sé cómo van a bailar los bailadores de salsa, vamos a ver. Es posible que inventen algo. De Compay Segundo, señoras y señores. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Y donde se tengo, donde lo puedo ver, se les salen las papitas y no lo puedo ver, brindar. Y el cocedo voy para Marjanez, y el puerto voy para Mayarín. Y el cocedo voy para Marjanez, y el puerto voy para Mayarín. Marjanez, y el puerto voy para Marjanez, y el puerto voy para Marjanez, y el puerto voy para Marjanez. Marjanez, y el puerto voy para Marjanez, y el puerto voy para Marjanez. Y el puerto voy para Marjanez, y el puerto voy para Marjanez. Y el puerto voy para Marjanez. Y el puerto voy para Marjanez, y el puerto voy para Marjanez. Música Me acosando voy para Bacané, que va fuerte y voy para Bacané, que va fuerte y voy para Bacané. Música 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 Música